¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y ya en Joker 2 veamos a Arthur listo para salir del manicomio y ya No sé, yo la verdad a mí me gustaría Es un ejemplo extremo, imagínate ¿no? De algo muy concreto que a mí me gustaría ver a mí me gustaría ver cómo vive Joaquín Fénix en el manicomio tío Pero en fin vamos a otra cosilla ¿Vale? Os recuerdo que podéis uniros al canal y convertiros en verdadero Ficcorps ¿Vale? Y suscribiros por Twitch Ya cada vez se me está cansando más el tema de de la publicidad tío pero es que ya vamos terminando A ver qué me queda A ver, a ver, a ver Mirad esto, ¿vale? A mí esto me emociona mucho Mirad lo que ha compartido Russell Bobbitt en su cuenta oficial de Twitter ¿Vale? Diré Oye, pero Julio perdona no sé de esto ¿Quién es Russell Bobbitt? Russell Bobbitt es el artesano detrás de todos todos y digo todos los elementos de Marvel Studios todo 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 lo que ves en una película ha pasado por las manos de su estudio ¿Vale? y él en su estudio aunque tenga trabajando con él a 50 personas está súper involucrado básicamente es el típico artista que lo hace casi todo ¿Vale? y los demás son ayudantes pues mirad lo que ha puesto vamos a buscar una cosa como podéis observar es el mismo a ver si encuentro una imagen buena tío no encuentro bueno lo digo por si hay alguna duda ¿Vale? es el mismo cetro que usaba Loki en Avengers 1 que ese cetro se lo dio Thanos ese cetro que le hicieron los Chitauri y dentro tenía la gema de la mente ¿Vale? así que vamos a pensar sobre esto ¿Dónde está Loki? aquí lo digo esto porque aunque sea azul y he enseñado la foto de ese cetro porque si alguien ve lo mejor esto lo ve azul ah no es la gema del espacio Julio no 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 es que por cosas de destino era azul pero dentro estaba la gema de la mente que es amarilla ¿Vale? vamos a hablar de esto aquí un iluminado dice Daniel parece una copia barata del original o sea estás diciendo que esto creado o sea como como algo hecho por el mismo artesano para la serie de Loki piensa en una copia barata esto no es esto es el original no es una copia barata esto es el cetro que usaron en Vengadores que lo van a volver a usar en la serie de Loki ¿cómo que es una copia barata? es el original o sea ¿me estáis entendiendo? es el mismo cetro por favor F F o sea parece una copia barata pero si es el mismo ¿cómo me va a decir? what the fuck en fin el caso ya sabemos que os he filtrado y luego se confirmó que la serie Loki tendría viajes en el tiempo o si lo preferís saltos en el tiempo ¿vale? ¿qué ocurre? que luego está el tema del joven Loki de Loki mujer y los demás Loki ¿vale? incluso de Loki malvado os digo malvado es el Orkir el Loki viejo All Man Loki ya veo el meme venir ¿vale? All Man Loki que es como el villano de la serie ¿vale? y obviamente al ver saltos temporales igual en la realidad creada por Loki cuando se fue con la gema del espacio en Endgame Lurk se hace otra vez con este cetro y está liándola Jojen dice ¿se imaginas en la serie de Loki toda la gente de Asgard está viva y vive bien? todo el sector es mal rey si lo quieres ver así se ve distinto el de Vengadores no es el mismo Daniel lo que tú puedes ver distinto es simplemente que quizás como está hecho con un móvil obviamente no es la cámara de cine ni los filtros utilizados en la resolución de cámara de cine pero es el mismo cetro tío buena Daniela se imaginan a Loki junto con sus versiones de otro universo me encantaría ver eso Brian eso está confirmado los Lokis nano dice la gente no entiende que a estas cosas también le aplica CGI por eso puede verse diferente hombre a esta cosa sobre todo se le aplica para que brille más sobre todo en la parte de la de la gema pero vamos que es curioso otra cosita como cosa graciosa 50 War Ultron y pone Thor Hildestown etiqueta a Chris Hedworth a Matt Ruffalo y a Robert Daniel Jr ahí como para molestar yo quiero ver eso tío el universo Marvel a través de los ojos de los Lokis tío archivos dice yo lo veo igual sin cambio es que archivos es el cetro que se usó en las otras películas tío de hecho este cetro se ha usado en varias películas se usó en Vengadores 1 y 2 si aunque en la edad de Ultron se usó muy poco pero se lo encontró Tony Stark y le quitaron la gema de la mente de ahí yo lo veo muy guay a mi estas cosas esto me emociona ¿por qué? porque ya están empezando con lo que la preproducción y la verdad es que mola un montón mola un montón bueno que aburrido